Dispará, Majer, dispará, dispará Peligros sobre ruedas me dieron un logro Jajajajajaja Hijo cuya me vio Que hechos mas pajero lo cago ¿Lo diste vos o te lo dieron? Le di Así como al... ¡Otra vez me volvió a pasar! Así como al... ¡Otra vez! ¡Huuh! La tevía, ese más Uff, me la decité ahí, ¿sí? 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 Uff, me la decité ahí, ¿sí?